Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben. Estoy muy feliz de poder compartir con Mario Linares Urioste, director custodio de la Casa de la Libertad. ¿Cómo está, don Mario? ¡Qué gusto! Querido Oscar, bienvenido. Y junto con usted, bienvenida toda Bolivia. Así es. Tenemos una audiencia en los nueve departamentos y nos sentimos felices y orgullosos de poder estar en esta hermosa ciudad, en la capital del Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, don Mario, cuando hablamos de usted, hablamos de una persona hecha historia. Hablamos de una persona que conoce muy bien lo que ha sido esas páginas que ha vivido nuestro país. Y eso también nos emociona porque usted nos puede comentar todos los hechos históricos que hemos tenido en este territorio nacional, al que llamamos la Patria Grande. Bueno, muchas gracias. Es un honor para mí poder hablar de esto. Todos saben que la antigua ciudad de La Plata, hoy Sucre, es una de las ciudades que ha escrito los hitos quizás más importantes de la historia de la creación de este país. Aquí hubo la primera revolución independentista sostenible. Si bien antes hubieron levantamientos indígenas que fueron precursores de la independencia, la revolución del 25 de mayo de 1809 fue pionera porque se trasladó inmediatamente a Quito, a Buenos Aires, a distintos lugares de la América de entonces. Entonces, la América era un continente nuevo que se estaba formando y aprovecho para felicitar el nombre del canal de ustedes, que es el nombre originario de América, Avia Yala. Un hermoso nombre que aquí en la Casa de la Libertad le tenemos veneración. Hablamos de 213 años de la Revolución Chuquizaqueña. 213 años se pueden decir muy fácil, pero como usted decía, esos 213 años han pasado personajes, han pasado momentos históricos de los cuales es muy importante que nuestra población y nuestra audiencia pueda conocer aquello. Bueno, entre las personas más importantes de la independencia, están Juana Azurgui, a quien todos los bolivianos deberíamos considerar como la madre patria. Es la que dio su vida, sus amores y sus pasiones por esta tierra bendita y libre que nos heredó a los bolivianos. Hace un momento mencionaba a los precursores indígenas. Para mí el más grande es don Tomás Catari, que está aquí en el Salón de la Independencia. Él era un personaje que era respetuoso de la ley, pero terco y decidido, que hizo una caminata a pie hasta Buenos Aires desde Macha, más de casi 4.000 kilómetros, a pie de ida y vuelta, para reclamar que sus derechos y los derechos de su pueblo no sean conculcados. Otros grandes personajes fueron los jesuitas. Este es el Salón de la Independencia. Aquí se firmó el Acta de la Independencia. Los jesuitas, desde la Universidad de San Francisco Javier, enseñaban el derecho del pueblo e inclusive a cometer regisidio cuando el rey era un tirano. Entonces, los jesuitas enseñaron eso a sus alumnos. ¿Era como en una institución controladora del rey? Sí, en cierta medida sí. Por eso fueron expulsados de todos los reinos de Europa. El último en expulsarlos fue el Reino de España. Y los expulsaron en este Salón de la Independencia. Aquí, en vez de estos cuadros religiosos que ustedes pueden apreciar, que son maravillosos, habían bustos de los precursores jesuitas de la independencia. Estaban Suárez, Mariana, Victoria, que eran las teorías de la filosofía política tomista, que precursora de la independencia también. Por supuesto, hay otros grandes personajes, pero que vinieron prácticamente a concechar en bandeja de plata lo que ya habían sembrado los antiguos charqueños o altoperuanos. Ellos fueron Sucre, Bolívar, etc. Usted tiene un mundo de conocimiento, pero ¿quién es Mario Linares Urioste en esta historia? Un simple ciudadano enamorado de mi tierra, aunque he tenido momentos de decepción, porque mi familia se autoexiló en la Argentina 10 años. Yo era un niño y en la Argentina en esa época había una especie de segregación de los bolivianos. Nos decían los bolitas. Sin embargo, cuando regresé a mi tierra, lo escuché a don Joaquín Gantier, primer custodio de la Casa de la Libertad, que me hizo sentir el verdadero amor a esta tierra, como a muchos bolivianos. Don Joaquín Gantier, un gran patriota. ¿Vuelve de Argentina? A los 17 años. ¿Y cuántos años estuvo exiliado? 10 años. 10 años. 10 años. 17 años. ¿Cómo era Chukisaca cuando usted tenía 10 años? 7 años. Cuando era muy jovencito, antes de irse a Argentina. Ah, era una ciudad preciosa, mucho más pequeña. Doña Graciela Urioste de Bonel dice en sus libros que Dios quiso que fuese grande una ciudad pequeña. Y Sucre, en mi niñez, era así, una ciudad donde habían procesiones, había... Muy religiosa la sociedad. Muy religiosa. Había el padre Pérez, que en las procesiones de Semana Santa, en medio de incienso y de oraciones, en la procesión de la calle, él iba gritando, ¡Viva Cristo Rey! Y el pueblo entero decía, ¡Viva Cristo Rey! Ese era el Sucre de la infancia, en que en el atardecer se oían a la hora de la entrada del sol, a la hora del tramonto, se oían las campanas de todos los templos de la ciudad. Esta es una ciudad llena de templos, en cada manzana hay una. Y en el atardecer, era un berbero concierto de campanas, que bajaban desde el cerro, desde el templo de los franciscanos, la recoleta, e iban bajando hasta llegar a la catedral, que tenía las campanas más grandes, y ese era un crescendo extraordinario, e iba bajando el sonido hacia los llanos de Chataquila. ¡Qué lindo! ¡Qué emocionante! Don Mario, ¿Usted practicaba algún deporte de jovencito? No, siempre he sido reacio a los deportes, debe ser que me gustaba más la lectura, pero sí hacía mucha actividad física en el trabajo. En mis años de exilio en la Argentina, trabajaba de jardinero, cortando el pasto, podando árboles. Así se ganaba allá en Argentina. Así me ganaba la vida allá, y hacía ejercicio. Y un poco también me gustaba la natación de ríos. El río a donde llegaba me metía a nadar aunque hubiera tiburón. ¿Sentía que era bueno usted para la lectura o las matemáticas? Principalmente para la lectura. Para las matemáticas, nulo, nulo. Aunque alguna vez tuve algún profesor que me hizo amar las matemáticas, pero fue muy fugaz, y la lectura fue mi pasatiempo más agonista. ¿Cuál es el libro que recuerda a usted de su infancia, que uno de los que haya marcado parte de su adolescencia también? Sandocan. Sandocan. Sí. Y también me gustaba mucho leer biografías. Me encantó la biografía de Mahatma Gandhi, un gran pacifista, que logró la independencia de la India de Inglaterra sin que se dispare un solo tiro por parte de él. Y fue reconocido mundialmente, y él tiene una frase que es pionera y guía a muchos seres humanos, de que uno debe ser parte de la solución, no del problema. Qué lindas palabras. Además, qué importante tiene y qué potencia aquello, cuando, la verdad, inclusive en la vida diaria, nosotros a veces somos parte del problema, y no así de la solución, ¿no? Hasta uno mismo con los problemas interiores que tiene la persona, hace que nos quedemos ahí y no estemos solucionando, ¿no? Nos lamentamos mucho de muchas cosas, hasta cotidianas, y no estamos siendo parte de la solución, ¿verdad? Así es. Don Mario, ¿cómo era su familia? ¿Su papá, su mamá? Bueno, mi familia, como le comentaba, fue de ejecámaras, es una de las familias más antiguas de estas tierras, porque, por una parte, por mi línea materna y por mi línea paterna, somos descendientes de las collas incaicas y también de algunos, un antepasado mío fue presidente de la Real Audiencia de Charcas, mi abuelo fue ministro de la Corte Suprema junto con Daniel Sánchez Bustamante allá por los principios del siglo XX, y mi padre fue ingeniero que, muy dedicado a sus estudios, muy sacrificado, muy exigente consigo mismo, y él fue a estudiar ingeniería en Chile, becado, no le costó un peso sus estudios, y se volvió a Bolivia con el compromiso de la universidad, con el Estado boliviano de la Universidad Católica de Chile, de que mi padre trabajaría por el bien de esta ciudad y por el bien de Bolivia. Yo le decía al inicio de esta entrevista, celebrando los 213 años, sería más que todo conmemorando esos 213 años. ¿Cómo era vivir en revolución? ¿Se acuerda? ¿Cómo no? En Sucre han habido muchas revoluciones, sobre todo la revolución del 52, y después movimientos sociales, uno no podía salir a las calles sin riesgo de perder la vida, habían balas perdidas, muertos parientes cercanos, era una convulsión total. En cambio, ahora vivimos épocas relativamente pacíficas. Claro, realmente lo que a veces se habla o se utiliza términos, pues las nuevas generaciones desconocen un poquito lo que realmente ha sido parte de poder cambiar un sistema político, un sistema social, y la misma vivencia de los bolivianos, que desde aquí se gestaba para todo el territorio nacional. Así es, así es. No, Mario, ¿cómo era su familia? Cuando usted era joven escuchaba un poquito esas conversaciones que tenían los mayores, por ejemplo, su abuelo, ¿usted lo conoció? Lamentablemente a mi abuelo no lo conocí, sino a través de sus escritos que están en los archivos de la Sociedad Geográfica y de Historia Sucre. No lo conocí, pero él era un hombre con mucha sensibilidad, un verdadero filósofo y poeta. Mi padre y mi hermano mayor más pragmáticos eran ambos industriales. Mi padre fue presidente de la cervecería, de la fábrica de cerveza que había en Sucre y con mi hermano me decían que yo tenía que ser economista o administrador de empresas para continuar con la tradición que ellos habían iniciado. O sea, ya tenía un legado más o menos marcado de lo que tenía que continuar. No tenía la libertad de elegir, lamentablemente. Pero después, a través de mi vida, ya pude liberarme de ese yugo y hacer lo que más me gusta que es ser el guardián de esta casa materna de todos los bolivianos. ¿Siente el peso de la familia Linares? Sí, porque es un peso que me compromete a ser primero, honrado, segundo, auténtico, tercero, patriota. O sea, que es un peso que a la vez es un orgullo que hay que saber mantener. Cuando hablamos de custodio de la Casa de la Libertad, pues realmente en nuestro país muy pocas personas deben tener este título, ¿no? Porque estamos resguardando la historia del país, todo esto que nos acoge hoy en día y que miles de personas cuando vienen a esta hermosa ciudad pues vienen también a conocer un poquito más a detalle y en primera persona de lo que se ha vivido en cada uno de estos espacios que ahora usted nos abre junto a toda su gente para que podamos también transmitir a nuestra audiencia. Así es, pero la Casa de la Libertad no solo es este hermoso edificio que de por sí es una joya, ¿no? La Casa de la Libertad tiene un equipo de gente que es ejemplar, son todos patriotas, amantes de Bolivia que nuestras guías por ejemplo tienen la responsabilidad de que cada boliviano que entra a esta casa se sienta entrando a la casa de su madre. Entonces no es poca esa responsabilidad y en la parte administrativa y en la parte más importante que es la museológica tenemos gente comprometida con todo lo que es el cambio con la diversidad de nuestro país, con las hermosas culturas que existen en las naciones de esta gran nación. Claro. Aquí es Oscar. Ahora, ¿cómo está usted? Me imagino que ya tiene familia, tiene hijos, nietos, ¿han continuado con los nietos? bisnietos todavía no. Claro, obvio. ¿Pero qué dicen sus nietos? De ver a su abuelo o Mario ser una pieza fundamental en Sucre. Lamentablemente tengo dos nietos que viven en Londres, nacieron allá y hablan muy poco castellano, cosa que me duele el alma, pero cuando vienen aquí y escuchan a la gente que se dirige a mí como a Don Mario, en vez de decir mi abuelo me dicen Don Mario yo me muero de risa. ¿Qué es Sucre para usted? Ay, Sucre, mi amado Sucre es la tierra de mis amores, de mis recuerdos, la tierra de mis ancestros, la tierra que dio origen a las grandes ideas de esta nación, a los grandes hitos históricos, a los movimientos más importantes. Entre otras cosas, por ejemplo, aquí en la Casa de la Libertad se inauguró la Asamblea Constituyente. ¿No? Y así cada día hay una sorpresa y un nuevo galardón para esta hermosa casa. Claro, y lo decíamos detrás de cámara, ¿no? Desde aquí se gestan momentos y hechos históricos muy importantes para la sociedad boliviana, para nuestro país y es por eso que nos sentimos muy felices de poder estar y compartir acá con los próceres de la patria de nuestra amada Bolivia. Don Mario, nos vamos a ir a una pausa comercial aquí en Avia Yala Televisión y vamos a seguir conversando de su vida y también de lo que han sido estos personajes que tal vez nos olvidamos un poquito pero que hoy en esta celebración del 25 de mayo de los 213 años es muy importante poder conmemorar los hechos históricos y también los personajes que han pasado por estas instalaciones. Gracias, Oscar. Encantado seguir con usted. Muy bien, pausa y volvemos con mucho más de su programa referentes aquí en Avia Yala Televisión. Aguárdenos que está con nosotros don Mario Linares. Gracias por continuar en su programa referentes a esta hora de la noche nosotros en Avia Yala Televisión con este ciclo de entrevistas a personalidades desde la capital del Estado. Para los amigos que recién nos acompañan se encuentra conmigo en estos 60 minutos de poder conversar parte de su vida y también de la historia de esta hermosa ciudad. Don Mario hemos estado compartiendo un poquito de lo que era su infancia su adolescencia y ahora queremos conocer un poquito también de estas instalaciones que nos acoge y que nos ha dado usted muy cordialmente la bienvenida. La Casa de la Libertad tiene su mística y ¿qué hace que usted continúe acá? Bueno yo creo que los los cerros tutelares de Sucre que son el Sica Sica y el Chiruquella parecería que están de mi lado porque hace he cumplido el 5 de mayo el 17 año de ser el custodio de esta casa y soy el 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 director más antiguo de la fundación y naturalmente tengo gratitud hacia mis antecesores don Joaquín Gantier el primer custodio don Jorge Crescaso el segundo y quien les habla a mí en este tiempo me ha tocado conocer gente extraordinaria como doña María Luisa Sucs una gran historiadora que era secretaria ejecutiva de la fundación y fue la principal impulsora en su tiempo de hacer la ampliación que acabamos de terminar y que va a entregar nuestro presidente don Luis Arce Catacora el 25 de mayo en el 213 aniversario de la revolución de la revolución independentista de primera revolución independentista de América que fue hecha en esta ciudad después de doña María Luisa Sucs he tenido grandes presidentes de la fundación presidentes del banco del estado todos apasionados admiradores de la casa de la libertad uno de los más notables fue don Sergio Prudencio un gran impulsor un artista en gran parte de la ampliación está su mano su talento y actualmente tengo de presidente a don Luis Oporto que como lo llamo yo cariñosamente él es un archivero de archiveros porque ha hecho un visionario de los archiveros de Bolivia y ha tenido el mérito de descubrir a esa gente que muchas veces es invisible he tenido a Susana de Jarano como consejera de la de la fundación y en fin estoy omitiendo muchos nombres pido disculpas pero a todos ellos mi gratitud por aguantarme durante todos estos años yo creo que más que aguante ha sido un momento de compartir de poder conocer a usted como como parte de la historia de Sucre como lo decía al inicio y lo he reiterado en todo este programa donde cuando decimos don Mario Linares Urioste hablamos pues una persona que que es parte de la historia de nuestro país y mucho más aquí en Chukisaca que responsabilidad Oscar que responsabilidad que no lo deja irse don Mario el amor a esta tierra he tenido una época que ya les conté en mi infancia en que me fui pero cuando volví dije de esta tierra no me muevo no puedo vivir sin esta tierra no puedo vivir sin los bolivianos es una tierra que me ha aprisionado desde el corazón aquí en libertad soy un boliviano no más hemos reiterado y hemos hablado mucho de esta palabra que tiene una connotación muy importante la libertad para usted que es la libertad bueno la principal acepción que tiene la palabra libertad entre muchas otras muy importantes es la que logró nuestro país cuando se independizó de la opresión española aquí en esta casa para mí la palabra libertad es sinónimo de responsabilidad y no de libertinaje para mí la libertad tiene que tener una amplia conciencia de responsabilidad somos responsables de nuestros actos de nuestro futuro y de nuestra sociedad o sea que la palabra libertad es una palabra muy noble y que está escrita en el Quijote de la Mancha donde se dice que la libertad es el bien más preciado de la humanidad y de todos los seres vivos los seres vivos los animalitos cuando están en libertad dan sus mejores cambios claro ese amor que usted le tiene a estos espacios a estos ambientes que connotan sin duda mucha historia ha permitido que usted pueda abrir estos espacios a las organizaciones sociales ¿no? naturalmente es nuestra prioridad y justamente entre otras cosas en mi gestión no les he contado que cuando fui nombrado hace casi 18 años custodio de la casa de la libertad en mi primer discurso de posesión cuando me dieron este honroso cargo prometí tener a don Tomás Catari aquí en el salón de la independencia y ahí está don Tomás Catari palabra cumplida y entre otras cosas nuestro jefe de museos el señor Roberto Salinas y Sursa que es coautor de varios libros junto conmigo él ha hecho todo un trabajo de inclusión con los pueblos originarios tenemos varios libros producidos por los pueblos originarios con la compañía de Casa de la Libertad y todos ellos son nombrados embajadores de la Casa de la Libertad en sus ayus y esos ayus nos han propuesto antes del en el anterior gobierno del presidente Edo Morales nos propusieron fuimos nominados para el cóndor de los Andes ocho ayus y ese es un trámite que Casa de la Libertad se merece y que está pendiente y que yo pido a los bolivianos hacer que esta casa materna tenga esa condecoración la más grande de Bolivia la del cóndor de los Andes claro además la condecoración que sin duda hace parte de Bolivia y que es un prestigio poder tener y ojalá que la Casa de la Libertad lo tenga en estas gestiones que me imagino que se van a dar más adelante yo creo que sí usted Oscar ayúdenos a que sin duda sea un objetivo plausible que se logre lo vamos a hacer como medio de comunicación y como polivista yo más que feliz y orgulloso de poder estar acá y hacer una entrevista es parte también de mi vida profesional que lo contaré alguna vez que cuando esté un poco más mayor y diga lo que ha sucedido en qué espacios he estado entrevistando y a personalidades como usted don Mario aquí vemos mucha historia pero tenemos a los padres de la patria tenemos a personalidades que han sido importantes también desde el mundo indígena de nuestro país ¿con quién quisiera usted tener una conversación si se diera la posibilidad? A sueño con tener una conversación con don Tomás Catari ¿qué le diría a don Tomás Catari? Le diría que me enseñe a lograr objetivos sin violencia Qué lindo Esa sería una conversación bastante amplia que tendría don Mario Así es y él me enseñaría muchas cosas como nos enseña a todos los bolivianos Cuando hablamos de la Casa de la Libertad se gestan o se generan muchas historias también así fuera de lo serio podríamos decir ¿se escuchan algunas cosas? ¿voces? ¿ambientes acá? ¿algunos de los miembros de la Casa de la Libertad han mencionado algo que no sea algo paranormal? Muchos mencionan lo paranormal pero justamente con el jefe del museo hace un momento comentábamos que cuando estuvo la reina Sofía aquí en la reina Sofía de España aquí en la Casa de la Libertad salió por el patio y tuvo un tropezón y se cayó y la prensa al día siguiente sacó en grandes titulares corona española vuelve a caer en Casa de la Libertad que lindo titular una anécdota de lo que sucedió la pobre reina Sofía que entre otras cosas vino a Sucre porque ella era íntima amiga de una indiesita tarabuqueña a quien fue a visitar personalmente en su ranchito la reina Sofía la mía no me acuerdo el nombre en este momento pero siguen teniendo una relación muy cordial con la ex reina de España o reina emérica de España pero yendo a lo paranormal aquí no se olviden que en la revolución del 25 de mayo de 1809 lo lograron apresar al presidente de la real audiencia que era don Ramón García de León y Pizarro que fue apresado aquí en la Casa de la Libertad fue traído él era español obviamente presidente de la real audiencia fue traído con sus bárculos entre ellos un baúl que estaba su nombre escrito en el baúl y como estuvo varios meses preso acá en esta casa las guías los jefes del museo cuentan que en las noches donde él estuvo preso se oyen abrir y cerrar de cajones sí una esa es una de las historias paranormales y todos dicen don Ramón ya está molestando ya lo toman como una broma y otra y otra de las cosas interesantes es de que por ejemplo don Fernando Banacuni que fue el ex canciller de Bolivia ves que viene a la Casa de la Libertad entra en contacto con el espíritu de Juana en conversaciones que él tiene y que son secretas nunca me ha querido contar pero el portero de la Casa de la Libertad es testigo de esas conversaciones así que don Fernando tiene un contacto directo con doña Juana para celos de don Joaquín Gantier que era el enamorado número uno de doña Juana que dichoso Fernando Baracuni poder estar conversando así es vemos le decía que cuando entramos acá sentimos una mística un ambiente totalmente diferente ¿no? otro personaje con el que usted podría haber tenido una conversación o desearía haber preguntado algo con don Antonio José de Sucre yo soy más amante de nuestros hombres nacionales y nuestras mujeres me gustaría y en eso le tengo envidia a don Fernando Baracuni tener conversaciones con doña Juana ¿qué le diría a ella? le contaría de nuestro país le contaría de nuestro país de cómo a ella le hicieron a un lado de cómo sacrificó a sus hijos y a su esposo por la lucha de la independencia y nos permitiría conocer lo que es una mujer que puede ser llamada la madre pata ¿cómo ve ahora los personajes como los que hemos tenido de un tiempo atrás en nuestro país la figura de un presidente indígena como don Evo Morales extraordinario pero no es el primero indígena no se olviden que Andrés de Santa Cruz era Andrés de Santa Cruz y Calumán Don Evo Morales era un gran colaborador de Casa de la Libertad él vino en múltiples ocasiones una vez inclusive con la primera con la presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner y la presidenta le dijo a don Evo esta bandera que se custodia en la Casa de la Libertad la bandera de Macha es la primera bandera argentina y Bolivia nos la tiene que devolver y don Evo muy socarrón y muy inteligente a mí me llamaba guardián no custodio le dijo la presidenta no sé qué opina el guardián y yo estaba ahí ante el aprieto de que la presidenta de Argentina nos reclame la bandera entonces le dije mire su excelencia esta bandera es de los argentinos y de los bolivianos cuando no había ni Argentina ni Bolivia eran los luchadores rioplatenses y alto peruanos por la independencia que seguían al general Manuel Belgrano y es la primera bandera independentista y a la presidenta argentina le tengo que decir que no es posible devolver lo que es de uno esta bandera es nuestra y es de ustedes también o sea que ves que quieran venerarla la casa de la libertad tiene las puertas abiertas bueno el guardián tiene razón no presidenta le dijo si si tiene razón y ya nunca más volvieron a reclamarla las autoridades también son parte de querer hacer hacer historia imagínese que podamos entregar algo a Argentina creo que toda la sociedad boliviana a mi me cuelga y los argentinos me volverían presidente de la Argentina habla mucho usted o me decía que quería conversar así como tiene esas charlas don Fernando Guanacuni como ve el valor y esa lucha que tienen hoy las mujeres bolivianas sobre todo en el ámbito político personas aquí mismo figuras representativas de nuestro país que hoy hacen parte también de las decisiones más importantes de Bolivia entre senadoras chuquizaqueñas políticas chuquizaqueñas y en otros ámbitos donde tenemos mujeres que salen de la capital para poder continuar el trabajo de la sociedad boliviana así es voy a hacer mención a una persona que para mí es entrañable y una gran colaboradora de Casa de la Libertad la senadora y ex ministra Nélida Cifuentes cuando queríamos ampliar la Casa de la Libertad a doña Nélida le pedimos que nos haga un proyecto de expropiación por necesidad y utilidad pública de la Casa Colindante porque los propietarios no querían venderla y pedían un precio exorbitante medio millón de dólares un millón de dólares y doña Lélida comandó junto con otros patiortas esa ley de expropiación que salió y que nos permitió que se fije un justo precio a través de la gobernación y de la alcaldía y en vez de evaluarle del millón que pedían los propietarios se evaluó en 399 mil dólares que fue un ahorro sustancial que nos permitió hacer esa ampliación que va a entregar nuestro presidente el 25 de mayo Don Mario nos vamos a ir a una pausa comercial estoy seguro que ustedes están compartiendo estas lindas experiencias de todo lo que ha sido la gestión también como custodio como guardián y realmente de la Casa de la Libertad nos vamos a una pausa y volvemos con mucho más de referentes desde la capital del estado y al volver quiero que podamos rememorar un poquito parte de los logros que usted ha tenido en su vida reconocimientos pero también logros personales que nos pueda conversar a nuestra audiencia ¿le parece? gracias muy bien pausa y volvemos con mucho más de referentes con Don Mario Linares Urioste ya casi en la recta final en este sábado en el mes de mayo disfrutando de las personalidades y entrevistas desde la capital del estado con Avia Yala Televisión para todo el país felices y contentos de poder hacer una serie de entrevistas a personas que han marcado la historia de nuestro país y en esta oportunidad lo tenemos a Don Mario Linares Urioste apellido vasco ¿verdad? El de Urioste sí Linares es asturiano ¿no? ha tenido descendencia española también como todos al final así es así es Don Mario en todos estos años que ha estado como custodio de la Casa de la Libertad sin duda ha tenido muchos reconocimientos de diferentes instituciones sobre todo me imagino que en este mes de mayo ha recibido también logros muy importantes dentro de lo que ha sido su gestión más de 17 años Sí el recuerdo más grato que tengo es el de haber sido nombrado comandante caballero comandante de tropa gaucha por los seguidores de Juana Azul Luis de Padilla en la Argentina generales en retiro del ejército argentino se enteraron de nuestra labor en pro de Juana y me dieron ese título honorífico pero que alguna vez ha hecho que cabalgantes gauchos lleguen desde Salta Tucumán hasta Sucre y se pongan bajo las órdenes del caballero comandante de tropa gaucha que les habla usted ha tenido una gestión impresionante aquí en el trabajo administrativo y también de las puertas de la Casa de la Libertad hacia afuera y que se ha notado por parte de la sociedad chukizaqueña que le falta por hacer todavía en estas instalaciones bueno estamos en la tercera etapa de la ampliación que es la etapa de la implementación en realidad lo que me falta por hacer es que todos los bolivianos nos sintamos hermanos que nos abracemos bajo el techo de esta casa madre ojalá algún día lo logre ya casi para finalizar esta entrevista vamos a tener a don Mario por muchos años más aquí administrando que dirá Dios si como le decía hace un rato si no se han cansado de mí yo tengo fuerzas para seguir adelante va a seguir siendo el custodio entonces ojalá por último que título le pondría al libro de su vida don Mario Linares Urioste simplemente lo que les contaba que me dicen mis nietos don Mario ese sería el título así es ¿qué se llevaría? ¿algún elemento que usted quisiera conservar de aquí? la imagen de mi equipo de trabajo que es realmente notorio excepcional son todos patriotas eso quisiera tenerlo en el momento en que me despida de estas carreteras de la vida muchísimas gracias don Mario por haber abriendo las puertas de este lugar histórico pero por haber también tenido esa humildad de poder conversar parte de su vida y que ahora nuestra audiencia de Avia Ya La Televisión también lo conoce gracias por este momento que hemos disfrutado gracias Oscar gracias Ramiro gracias Melisande Melisande mi productora tan lindo nombre bueno don Mario ha sido un honor poderlo entrevistar nos sentimos muy felices y yo creo que ya nuestra audiencia en los nueve departamentos también ha disfrutado de esta hermosa entrevista gracias estaremos en este ciclo de entrevistas con personalidades así como don Mario Linares Urioste también conversando con otras personas de esta hermosa ciudad adiós Bolivia nos vemos ¡Gracias!